qué tal amigos cómo les va aquí les habla josemanu46 estamos ahora sí de regreso con más fifa 18 y bueno tenemos el día de lo que sería amigos una tremenda comparación de equipos de el barcelona si es no a ver para ti cuál sería mejor el barça de ahora o de repente amigos el barça de 2011 a ver eso es la pregunta bien complicada ya que este a ver si tienes por lo menos unos creo que 15 años te recordarás que amigos el barça 2011 era pero prácticamente imparable no sea que venía de ganar la champions league la liga también ganó creo que la supercopa de españa y pues tenía mes y amigos con apenas 24 años también está ni está después de ganar un mundial también tenía xavi puyol piqué prácticamente joven también está amigo david villa no y pues la verdad este un equipo digamos imparable para todo para todos equipos prácticamente europa no hasta para el regla mar y también así que bueno este la pregunta es amigos para ti cuál sería mejor a ver el barcelona de ahora o de repente el barça 2011 a ver no es la pregunta del día de hoy y bueno parece esta comparación que de aquí de jugadores del equipo 2011 de barcelona y lo puse amigos en este modo carrera ahora voy a hacer tres digamos de experimentos voy a jugar un equipo perdón voy a jugar un partido amistoso que va a ser se preocupen de cpu no voy a jugar yo la segunda opción va a ser amigos una ronda eliminatoria de ambos equipos enfrentados y la tercera va a ser una liga santander completa con los dos equipos para ver cuál es mejor no así es lo tenemos ahí por ejemplo en la pantalla y bueno a ver este que más tenemos ahora bueno como le dije a mis amigos se puede ser jugadores en el barcelona b que es de la segunda división de españa no así es a ver veamos que tenemos ahora los jugadores tenían digamos la puntuación que tenían en el anterior fija que es el creo que es el 12 o 11 no tenemos a mes y con 94 también tenemos a fábricas david villa con 88 y ni está busquets xavi y la pregunta es amigos porque aparecen con caras la verdad no lo sé es parte prácticamente del juego no que le pone con caras pero en fin este también está pudiendo por ejemplo daniel alves piqué a vidal pero también lo que hice fue poner las edades que tenían en esta época o sea que me si digamos en el 2000 los tenía unos 24 años creo así es lo tenemos ahí también está este villa por ejemplo con 29 años tenemos también a puyol con 33 aplique con creo que 24 así es y daniel alves con 28 años y también tenemos la banca a sánchez el chileno de este tiago no el volante ofensivo también está pero con una cara y bueno nada más creo que también está mascherano por supuesto y los jugadores químicos son los jugadores actuales de el barça b que este bueno no lo voy a poner digamos en el equipo titular no así es a ver así que amigos creí que ese jugador es de barça 2011 y lo puse aquí en la persona b de españa para ver con ser mejor no veamos a ver lo que son lo que tiene el equipo la verdad traté de hacer lo más parecido posible es vamos a ver lo que son los financieros el jugador más valioso es messi por supuesto lo tenemos ahí con 94 de media así es este vale unos 150 millones de euros y una cláusula de 320 millones guau pero en fin a ver también está este iniesta todavía con pelo también está xavi fábregas también está piqué david villa por ejemplo a ver también tenemos a este pedrito alexis sánchez mascherano este daniel alves puyol busquets y amigos victor valdez junto con tiago y avidal así que lo que haremos es jugar bueno hacer digamos experimentos un partido amistoso una ronda eliminatoria y una liga santander como lo ven amigos en sus pantallas así que la pregunta es quién es mejor el barça de la actualidad o de repente amigos el barça 2011 de los comentarios y ahora sí comenzamos con el experimento lo que son las puntuaciones españa tenemos aquí al barcelona a ver barça a contra barça b diga 1 2 3 así que tenemos que según las puntuaciones de fe 18 el mejor sería bueno el barça b tiene más ataque con 89 este el barça b tiene mejor defensa 2011 con 86 y también tiene un poquito mejor lo que es el medio campo con 86 también así que creo que tiene ventaja un poquito más lo que es amigos el barça 2011 al parecer no pero bueno a ver veremos cómo es decir amigos en el partido amistoso el día de hoy le ponemos camisas la verde o la celeste con la amigos la normal ahí está messi contra suárez messi joven no veamos le ponemos partido que sea clase mundial 7 minutos me gusta mucho la idea de jugar en la bombonera vamos a ver si lo pongo por aquí la bombonera y aquí está la bombonera está bien despejado en fin así que menos ahora sí comenzamos y la dimensión del mismo está claro son dos grandes equipos dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo las competiciones donde actúan pero de alguna manera como le decía no este barça venía a ganar la champions league también ganó la supercopa de españa este también ganó en la liga lo que no ganó fue la copa del rey pero más que nada porque jugó suplentes de partido frente a real madrid si me acuerdo bien a ver ahí está tenemos a messi suárez iniesta paulinho raquete busquets el barça de ahora la pregunta es este qué pasaría si tuviera animar este barça de ahora a ver esa es la pregunta no a ver qué pasaría sería mejor repito que era mejor obviamente pero sería mejor de todos los tiempos yo pienso que me quedo amigos la barça de 2011 porque era un equipo la verdad pero imparable o sea que uno este todos eran rápidos messi también está bien esta villa por ejemplo daniel alves y también porque amigos un equipo que la verdad no te dejaba tener la pelota porque espera la verdad increíble no es verdad lo que la posición que tenía este equipo creo que mínimo 60% así es en fin comenzamos compañeros a ver si es busquets tiene busquets ahora para iniesta iniesta versión joven con pelo todavía sigue iniesta el pase para messi y amigos de esto huele a goleada de verdad bien la combinación iniesta messi y apareció el argentino la versión joven no así es de 24 años y pone amigos de 1 a 0 apenas a los dos minutos del primer tiempo guau la combinación iniesta messi y venció a terstegen para poner el 1 a 0 con la surta magistral de messi así es así que estamos ahora uno para barça mil 11 cero para barça de ahora lo hizo messi la versión joven y apenas estamos en el comienzo del partido la tiene suárez otra vez busquets el veterano vamos a ver suárez sigue suárez el pase para ahí estaba paul y se la perdió la agarró valdez la va a sacar victor valdez el cabezazo cuidado de con suárez otra vez y ni esta messi sigue me dice remate de messi y en el palo en el palo para messi el veterano el de ahora el mes y vamos a ver el remate contra pique todavía y se pasó amigo cerquita del parante derecho de valdez seguimos uno a cero ese es este pique y ni esta busquets vamos a ver la garra daniel alves el pase para messi joven me sigo encontré piquel de ahora no lo puede agarrar lamentablemente sigue messi vamos a ver la base central a pasar la base central a pasar la pasada y apareció pique milagrosamente para el córner vamos a ver portero sabe que sea mejor valdez o terstegen yo me quedo con terstegen ya que es un poquito más seguro creo que también no así es ya que valdez a veces como que me tiene la pata en los partidos a vial el centro también está este bravo el chileno puede ser raquity pauliño a ver parece que está mejor en los porteros está entre terstegen valdez o bravo yo me quedaría con terstegen después le pondría a bravo y por último a valdez en lo que son los porteros ahí está messi la versión joven veamos compañeros cómo quedamos hasta ahora 1 a 0 con de messi en los dos minutos hasta ahora pienso que está dominando el barça de ahora pero este hizo más el barça de 2011 en fin segundo tiempo vamos a sacar fábricas ahí está para messi este es xavi veamos amigos la tiene suárez tranquilo el pase para busquets sigue busquets otra vez para suárez a ver que se muestra y ese es messi messi contra piqué joven vamos a ver el piqué 2011 no pasó nada con messi a ver seguimos 1 a 0 ese es roberto suárez roberto la patea la patear se demoró una eternidad roberto en serio se viene david villa con la velocidad de villa el pase para iniesta joven sigue villa vamos a ver el guaje villa para iniesta iniesta para quien para nadie es de morante vida o el pase da para messi y lo consiguió compañeros tremenda jugada iniesta a pesar que la pasada para villa pero no se espera un poquito más estaba ahí su compañero messi su prácticamente su pata el alma no su su brother estamos ahora dos a cero para el barcelona del 2011 miren eso a doblete de messi traspase iniesta prácticamente así es tremendo pase maestro para iniesta y apareció messi que pone ahora dos a cero para el barcelona del 2011 la tiene messi para machiano estamos en el final de el partido vamos a ver la contra de el barça 2011 otra vez se pase para messi no llega busquets lamentablemente sigue messi con un poco no messi en el palo amigos venía el hat trick de messi el más joven así es el de 24 años el 2011 tremenda partida messi es imparable este en este juego así es a ver jordi alba le ganó a messi de ahora lamentablemente pero en fin el cabezazo otra vez el messi de ahora no puede hacer nada contra la defensa de barcelona del 2011 ni con puyol ni con piqué y ahí está compañeros es el final del partido la ganó el barça 1011 frente al barça de ahora así que la pregunta es para ti tiene mejor no hasta ahora pienso que no puedo hacer nada el messi de ahora como lo pueden ver ahí a ver conclusiones pues este es prácticamente es una máquina este messi de 2011 es que tiene una velocidad pero prácticamente imbatible imparable se lo llevó a piqué se lo llevó prácticamente también a a vidal no puede hacer nada busquets y también un remate al palo y si no hubiera sido un factor de messi el el 2011 no pero en fin es así que bueno al final que 2-0 favor de barcelona 2011 y la pregunta es que pasará en los siguientes partidos en la simulación de lo que es la ronda eliminatoria y también lo que sería la temporada liga santander de estos equipos se pueden ver la verdad tiros para ambos iguales con 10 y nos aporta 6 para el barça de ahora y 4 para el barcelona 2011 y posición un poquito más el barça de ahora ya que está perdiendo pero al final ganó el barça 2011 2 a 0 y estamos a lo que sería amigos las eliminatorias barça contra barça simulación a ver partido de ida y vuelta así es todo está bien hasta ahora no lesionados así que comenzamos a ver simulaciones veamos tenemos a valdez alves puyol pique david al busquets xavi y niesta fábregas messi y david vía hasta ahora cero a cero seleccionó puyol gol de villa hasta ahora seguimos 1 a 0 vamos a ver compañeros hasta ahora nada así que al parecer va a ganar el barça 2011 ahí está gol de villa a ver ahora si partió de vuelta tenemos lesiones lamentablemente cuatro días en fin a ver simulaciones este a ver no importa tenemos que hacerle puyol por martínez aunque la verdad pero ponerlo machi rano no así es a ver esta machi rano y ponemos a puyol por por concha puede ser ahí está veamos simulación ahora comenzamos a ver tenemos ahora machi ránicos por puyol por lesión lamentablemente hasta ahora cero a cero gol de iniesta joven a ver se va raquete por tarjeta amarilla también roja con de fábregas gol de messi el veterano así que al parecer ganamos con un global de creo que hasta ahora 3 a 1 así es compañeros ganó en marzo mil 11 3 a 1 por global frente al barça de ahora así que hasta ahora tenemos que mejor sería amigos de marzo mil 11 ganaron amistoso y también lo que sería amigos en eliminatorias de este fe 18 así que lo que haremos es ver si ganarán también una liga santander contra personal del el de ahora no así es veamos bueno llegamos amigos al final de la campaña del 2018 en la liga santander y esta persona del día el 2011 perdón así es pero bueno así que tenemos que al final la ganó amigos otra vez el barça de 2011 no así es frente vas a una de ahora lo tenemos ahí con una diferencia de hasta nueve puntos está la verdad bien peleado pero creo que al final amigos que no el barça 2011 frente al de ahora 2018 no se hizo otra vez hasta ahora la ganó prácticamente todo lo que es este los experimentos a ver goleadores tenemos ahora a ver gareth peo goleador también está ronaldo con 20 goles pero con 19 tenemos al mes y están empatados también los dos meses a ver asistencias tenemos ganador al mes y el más joven no contra mes y del de ahora así que bueno al parecer tendemos que al final ganó el barça mil 11 frente al barça de ahora hasta ahora lo que hemos visto tú caminas sobre esto piensa que es verdad piensa que pasaría esto que sucedería si pusiéramos amigos de estos equipos frente a frente a ver tú piensas que deberá pasar lo que pasó aquí ganó prácticamente el barça mil 11 o de repente por ahí crees que la veteranía del barça de ahora sería mejor contra el barça de esa época tú qué opinas sobre eso de comentarios y bueno ahora sí me despido un saludo y hasta la próxima adiós